Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos vamos a ir hasta la prensa de Estados Unidos para darte a conocer un nuevo talento del fútbol mundial que quizás represente a la selección peruana. Pero no hablamos de fútbol masculino, sino hablamos de fútbol femenino. Para ponerte en contexto, ya sabes que Estados Unidos es la selección número uno a nivel mundial en fútbol femenino. Por lo más general, siempre llega a las finales de las Copas del Mundo. Estados Unidos junto a Brasil, Alemania y Suecia, creo que son los cuatro equipos ahí que se reparten el poderío a nivel mundial de lo que es el fútbol femenino. ¿Y por qué Estados Unidos tiene tanto talento en el fútbol femenino? Bueno, es porque invierten mucho en la formación de jugadoras. Y una de esas jugadoras que pertenece a los Estados Unidos en este momento está esperando un llamado porque va a representar a la selección peruana sub-18. Atentos a este artículo de la prensa de Estados Unidos que dice lo siguiente. ¿Cómo Elena Loli, del fútbol femenino de Robertson, se mantiene paciente esperando unirse a la selección sub-18 del Perú? Cuando Elena Loli, mediocampista de fútbol femenino de Robertson, está en el campo, deja atrás la mayoría de las cosas que preocupan a los estudiantes del último año de secundaria. Tareas, calificaciones, solicitudes a la universidad. Pero hay una cosa que no puede dejar de pensar cuando está en el campo. La joven está esperando una llamada que le diga que vaya a Atlanta a recoger su visa para poder convertirse en ciudadana peruana y unirse a la selección nacional sub-18 del Perú. Estas son las declaraciones que hizo Loli a la prensa de Estados Unidos. Ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras. Estoy conmocionada, sorprendida. Supe que siempre he sido mitad peruana. Pero nunca pensé que podría llegar esto tan lejos. Fue necesario mucho entrenamiento y mucho esfuerzo. Elena podría tener sus documentos mañana o podrían tardar seis meses. Todo está en el aire y lo ha estado desde principios de marzo. Tan pronto como obtenga sus documentos, viajará al Perú. Jimena Rojas, quien fue entrenadora de fútbol del club de Elena y quien ahora entrena en las selecciones mexicanas sub-15 y sub-17, contactó al cuerpo técnico peruano para hablar sobre ella. Hizo un video destacado y cuando el entrenador vio los videos dijo que le gustaba y que quería que fuera Perú a probarse al equipo. De momento Elena es paciente y se concentra en ayudar a su equipo de fútbol cada vez que sale al campo. Realmente Elena es muy buena. En este año lleva tres goles y tres asistencias, pero si englobamos la temporada lleva 12 goles y 12 asistencias en lo que es su segundo año. Por supuesto, ella pese al éxito que está teniendo, no deja que su mente divague. Ella dice, siempre me pregunto, me van a enviar un mensaje hoy, siempre está ahí en mi mente, solo estoy esperando. Cuando Elena le comentó a su entrenadora de Robertson, Leslie Sloan, que había recibido esta oportunidad del Perú y que tal vez tendría que perderse parte de la temporada, la reacción de la entrenadora fue inmediata. Le dijo a Elena que tenía que hacerlo. Cada vez que nuestros jugadores tengan la oportunidad de hacer algo grandioso, queremos que lo hagan, dice la entrenadora. Les animamos a todos para que hagan cosas emocionantes y divertidas. Estamos en escuelas públicas, estamos emocionados por cada logro de ellas. Y bueno, de momento Elena Loly sigue preparándose en su equipo, en las prácticas de Robertson, para lo que sigue siendo esta temporada que está disputando. Pero por supuesto su mente está en Perú porque quiere tener rodaje internacional. La entrenadora de Elena dice que si ella tiene este roce internacional con equipos como Argentina o Brasil, va a sumar descaro a su juego. Eso sería algo muy grande para nuestro club. Bueno, seguramente te estás preguntando en qué posición juega Elena Loly. Bueno, ella es una líder en el mediocampo. Su entrenadora dice que tiene una presencia tranquilizadora y es agradable como el balón pasa por ella. Realmente hace que el mediocampo funcione. Elena lleva muchos años sin pisar Perú, o sea, lo hizo desde muy pequeña. Y el recuerdo más imborrable que ella tiene en su mente es el helado de lúcuma, un alimento básico en el Perú. El viaje será difícil para ella. Irá de altitudes bajas a altitudes elevadas a lo largo de Sudamérica. Pero ella está dispuesta a hacer el sacrificio para buscar la insignia de su país. Por último ella dice, esto será un gran honor para mí porque voy a representar una gran parte de mí misma. Sé que es mucha presión, pero estoy dispuesta a afrontarla. ¡Suscríbete al canal!